Estación Gran Central, es grandota y es central. A un lado, es una emergencia, es una situación urgente. No, oigan, oigan, tranquilización, no es una emergencia tan grande. ¡Papá, no me va tan bajo! ¡Toma esto! Señora, ¿cuál es su problema? Tranquilización, señores. Eres un gatito malo. El tren a mañana acaba de salir. ¡En la torre! Se me fue el tren. Me voy a tener que ir en trolebus. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! lo tiene. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! Tranquilos, estoy bien, estoy bien. Mírenme, estoy bien. ¿Estás bien? ¡Uy, está bien! ¡Uy, qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¿Está bien? ¡Uy, qué buena noticia! Porque quería preguntarte, ¿cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Creí que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste! ¡Tienes idea de lo que nos hiciste pasar! ¡Mamán, rompiste su reloj! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Nunca, nunca lo vuelvas a hacer! ¡A las dos! ¡A las tres! ¿Alguien abrió el pico, muchachos? Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Bueno, esto debería de ser toda una velada. ¿Quién necesita comida? Si tienes popó, sácalo ahora. ¡Es la ley! ¡Buenas noches, oficiales! ¡No, no, no! ¡No digas nada, sí! ¿Cómo que tirar buenos rollos? ¡No es tu rollo, Marty! ¡Ciérrala! ¡Shh! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, aquí no pasó nada. Solo surgió una situación. Una situación interna. Mi amigo se volvió loco. A todos nos pasa. La ciudad, el estrés y eso. ¿Cómo que ya se deschavetó? ¡Ey! ¡No me digas que estoy deschavetado! Yo me encargo de esto, ¿sí? ¡Túmala! ¡Ya, dé mi chance, sí! Nos llevaremos a nuestro amigo, ¿sí? Y olvidemos este asunto. ¿Quieren? Lo he hecho, he hecho está. ¡Ay, no, 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 no! Oye, tranquilo. Soy Alex y León, del zoológico. ¿Cuál es su problema? ¡Au! ¡Guau! Me siento muy... extraño. ¡Hola! ¡Ay! ¡Cómo los quiero! ¡Con todo el culo! El dramático incidente de anoche en la estación es un ejemplo de lo que muchos grupos ecologistas llevan años diciendo. Que los animales no deben tenerse en cautiverio. Ahora estos animales volverán a su hábitat natural, donde vivirán con la libertad que tanto anhelan tener. Oigan, una manita. ¡Despertó! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!